Mmm, oye esta cosita ahora, de Ares, Romney Díaz, oye Cupido, y nos fuimos para los tabucos, en Campo Bello. Se encendió la fiesta, vamos pa' la pista, que llegó la hora, vamos a sacar chispa, pégate mami, que llegó el momento, y vamos a bailar, sin distanciamiento, y vamos a bailar, sin distanciamiento, y báínalo con la rubia, y con la morena, ay porque terminó, la cuarentena, ay báínalo mujer, a corrucaíto, porque a mí no me importa, que se me pegue el virus, y báínalo con la rubia, y con la morena, ay porque terminó, ya la cuarentena, ay báínalo mujer, a corrucaíto, y es que no me importa si se me pegue el virus. Víctor García, hay que cuidarse, pero que siga la fiesta. Y nos goza, de Rofino Ferreira, allá en Atlanta. Tito Taveras, oye, ah pues sí, sí, suena la fiesta, Este merenguito, me dio seguidilla, y voy a seguir, brillando la espilla, hasta que amanezca, bailaré contigo, ay pégate más, no le tema el virus, ay pégate más, no le tema el virus, y báínalo con la rubia, y con la morena, ay porque terminó, la cuarentena, ay báínalo mujer, a corrucaíto, porque a mí no me importa, que se me pegue el virus, y báínalo con la rubia, y con la morena, ay porque terminó, ya la cuarentena, ay báínalo mujer, a corrucaíto, y es que no me importa, si se me pegue el virus. Vienen a bailar, los de Gama o afuera, con los guantes puestos, los de Salcedo, con sus mascarillas, los de Puerto Plata, con manitas limpias, los de los tabucos, con mucho cuidado, todo el sur completo, con distanciamiento, solo si baeño, y que no pare de bailar, todo el mundo entero. Romy Díaz, de Harto, y lo goza la gente, del show de los cinco, y los hijos de Yamile, y siempre con Dios, vencemos todos los males.